Saludos nuevamente. Bienvenidos a otra clase online. En la clase de hoy hablaremos sobre el discurso expositivo. Yo sé que es un tema que tratamos en clases anteriores, pero esta vez lo veremos un poco más a fondo. Vamos a tratar otros aspectos del discurso expositivo y esta vez será un poquito más complejo que la clase anterior porque incluye más temas y más definiciones del texto. El discurso expositivo en sí se caracteriza porque tiene enunciación y tiene cuatro formas básicas de las cuales vamos a hablar ahora. Narración, comentario, definición y descripción. El emisor, en el texto expositivo, sabe más que el receptor. Su propósito es exponer un tema, ¿cierto? Eso ya lo habíamos dicho. Y hacerlo entendible, mostrarlo de forma objetiva. Esa era nuestra palabra clave. Y el cambio de conocimiento, o sea, generar un cambio de conocimiento en el receptor. Hacerlo aprender algo nuevo. ¿Cuáles son los tipos tipos de texto o escritos de carácter expositivo? La exposición se origina en distintos tipos de texto. Podemos hablar de cartas comerciales, de solicitudes, textos de instrucción. Los textos de instrucción son las recetas de cocina, las guías de viaje, explicaciones de las reglas de un juego de mesa, o un tutorial de un juego, por ejemplo. También entran los informes, los artículos, noticias, etc. Vamos a comenzar esto con la definición. La definición es indispensable para precisar un significado, ¿cierto? De los conceptos conocidos. O sea, una definición no va a decir un significado. Es súper simple. Por ejemplo, membrillo es un árbol silvestre de corteza áspera, color muy pardo, madera de color rojo amarillento, dura, fina y muy propia para la construcción. O sea, una definición dura y plana del diccionario. Como tal, lo que ustedes conocen toda la vida como definición del diccionario es una definición y es un texto expositivo, ¿cierto? Porque es completamente objetivo. Uno no está hablando de las características que tiene ese objeto en cuestión, ¿cierto? Ahora, diferente a la definición está la descripción. ¿Por qué es diferente? Se escuchan súper, súper, súper parecidos, ¿cierto? Definición y descripción. Bueno, la descripción es diferente porque delinea o dibuja o figura una cosa. La representa de manera que se dé una idea de ello. O sea, nos permite representar la realidad como imaginándola. El objetivo es explicar o representar los objetos mediante el lenguaje oral o escrito. O sea, nosotros describimos algo de forma objetiva para que alguien se lo pueda imaginar, ¿cierto? reflejamos la realidad con exactitud. Es un análisis objetivo, ¿cierto? Pero hay rasgos que pueden ser comprobados. El ejemplo que está aquí se los va a dejar más clarito. Ignacio Altamira no está en su domicilio desde hace una semana. Ha cumplido 15 años, es de complexión fuerte y mide 1,80m. Tiene el pelo largo, de color castaño oscuro. Su cara es ancha, con ojos pequeños y azules. Si yo les doy esta descripción, ustedes se pueden imaginar a Ignacio Altamira, ¿cierto? No podemos dar una definición porque Ignacio Altamira no sale en el diccionario. Podemos definir niño, ¿cierto? Pero de forma muy genérica. Nos imaginamos cualquier niño. Ahora, si empezamos a hablar de un niño en específico, como por ejemplo Ignacio Altamira, un niño de 1,80m, sería un niño gigante, ahí comienza a ser una descripción. Cuando describimos rasgos personales de algo, rasgos que hacen que sea diferente a otro. También tenemos una descripción física. La de arriba era una descripción objetiva. Objetiva quiere decir sin opiniones, lo que nosotros vemos. Nosotros veíamos eso de Ignacio Altamira. Veíamos que medía 1,80m, que tenía el pelo largo. En ningún momento dimos rasgos subjetivos, ¿cierto? Ahora, la descripción física es una descripción del físico de alguien. Se presenta un personaje con características externas. O sea, en tiempos pasados fue una famosa atleta. Aún ahora se apreciaban claramente sus músculos, se le notaban en su cuello de toro, en sus amplias espaldas, en sus gruesos brazos, y en sus vigorosas muñecas, y en sus fuertes piernas, ¿cierto? Descripción externa a lo que nosotros vemos de esa persona. Eso es físico. Ahora, la descripción psicológica son las cosas psíquicas o espirituales de alguien, ¿ya? Vamos a atender los aspectos de carácter si esa persona es solidario, si es amable, si es enojón, si es tímido, si es perpicaz, sagaz, o... son las cosas psicológicas que lo hacen. Más allá de lo que nosotros podemos ver, es lo que nosotros podemos aprender cuando conocemos a esa persona. Esa es una descripción psicológica de cómo piensa esa persona, cómo actúa y cómo es en el día a día. Entonces, descripción física es una descripción objetiva, todas estas son objetivas. La descripción física es una descripción externa de alguien, ¿cierto? Lo que nosotros podemos ver de esa persona. Descripción psicológica es interna, psíquica, lo que nosotros aprendemos de esa persona y cómo se comporta esa persona, cómo es. Ahora vamos a ver cómo organizamos las ideas de un texto expositivo. ¿De qué forma se organizan las ideas? Para poder armarlo, para poder ponerlo en orden, ¿cierto? Para que no quede la embarrada cuando tratamos de hacer un texto expositivo y quede todo patas para arriba. Lo organizamos de la siguiente forma. Primero, problema-solución. Esto es organizarlo cuya solución se establece sobre la base de la información presentada. Por ejemplo, en un informe gubernamental se plantea un problema de contaminación de suelos por un derrame de petróleo. Se exponen y abordan distintos métodos para remediar y para dar una solución. O sea, el título dice, ¿cierto? Problema-solución. Está sucediendo algo, aquí hay un derrame de petróleo, y nosotros planteamos cómo arreglarlo, cómo solucionarlo, qué ideas tenemos para que ese derrame de petróleo deje de ser tan peligroso para la fauna, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es nuestra estructura? Aquí está un ejemplo. La sarna no hace diferencias de sexo y afecta por igual a los hombres y mujeres. Se contagia de piel a piel entre adolescentes y adultos. Problema, ¿cierto? El tratamiento es rápido y eficaz y se cumple de forma muy estricta. Y aquí nos dicen el tratamiento, que es manteniéndolo durante varios días sin que la persona se bañe. Ese es el tratamiento. Entonces, el problema, la sarna, la solución, ahí nos la dieron, ¿cierto? Ahora, causa-consecuencia, que es muy distinto a problema y solución. Aquí la información se ordena de manera que una parte de ella se entienda como causa de la otra. Un ejemplo, en un manual de medicina, se dice que la evolución de la viruela del contagio a la recuperación. Aquí hay un ejemplo. Este ejemplo es más grande, pero lo vamos a tratar de resumir. Aquí tenemos sobre la vacuna antirrábica. Ahora, ¿cómo lo hacemos nosotros para no confundir causa-consecuencia con problema-solución? ¿Por qué? Porque aquí nos dicen la vacuna antirrábica. Nosotros podríamos decir, ¡ah! Problema. La rabia, ¿cierto? Pero no, no, no. No nos dicen la rabia. Nos dicen la vacunación antirrábica está siendo una preocupación. ¿Por qué? Porque ha habido un incremento de las consultas veterinarias. O sea, nos están diciendo un por qué. Ya no, nos están dando una solución. La rabia que se da mayoritariamente en perros y gatos está afectando a los perros, ¿cierto? Los hace irritables y dejan de comer. Entonces, nos están dando una consecuencia de la rabia. Nos están diciendo, oye, la rabia es peligrosa. ¿Por qué? Porque hace que los perros se pongan irritables, hace que los perros se pongan agresivos, dejen de comer y puedan morder a sus dueños. Entonces, nos están dando un ejemplo de por qué esta cosa está ocasionando otras. Transformemos el ejemplo anterior, el del derrame de petróleo. Nosotros dijimos en problema-solución, dijimos hay un derrame de petróleo, lo arreglamos limpiando las playas, por ejemplo. Ahora, transformamos eso a causa-consecuencia. Y decimos, por el derrame de petróleo están muriendo las aves del... de la costa, por ejemplo. Entonces, que sucedió un derrame de petróleo, la causa, la consecuencia, murieron aves y peces en la costa. ¿Se entiende? Porque hay una consecuencia de algo que sucedió. Causa-consecuencia. Le pegué una cachetada a un compañero, me llegó un combo de vuelta. Causa-consecuencia, ¿cierto? Problema-solución. Problema-andar pegando cachetada a los compañeros. Solución-deje de pegarle a los compañeros y no van a recibir combos de vuelta. Es diferente. Ahora, secuencia temporal. La secuencia temporal es una forma súper fácil de organizar la información. De forma se organiza lineal. O sea, según el orden que van pasando las cosas. ¿Qué pasó primero? Y lo que tiene que suceder después. Algo súper fácil de reconocer como una secuencia temporal son instrucciones. Instrucciones de qué? De cómo armar un lego. Instrucciones de cómo hacer calzones rotos que están aquí. Nos tienen los ingredientes. Y ahora, secuencial. O sea, en orden de lo que hay que hacer primero. Colocar la harina, ¿cierto? El azúcar. Después hay que revolverlo con los huevos. Luego se pone en el horno cierto tiempo. Nos van dando una secuencia. ¿Qué pasa si no seguimos la secuencia? Queda la embarra, ¿cierto? Si ponemos el bol y después colocamos la harina. O si ponemos el bol solo con harina en el horno, no va a quedar muy bueno en los calzones rotos. Entonces, hay que seguir la secuencia temporal para que funcione. Súper fácil de reconocer. Súper fácil de hacer también. Ahora, enumeración descriptiva. También fácil de reconocer. También fácil de hacer. Se describe o se caracteriza un ser objeto a través de una serie de elementos. Tenemos esta forma de organización que es como independiente, ¿ya? Lo uno de los otros. No se establecen relaciones. O sea, pueden estar como desconectadas las cosas que estamos nosotros enumerando o mostrando, ¿ya? Por ejemplo, hay un folleto donde se describen las partes que componen algo. Como esta de los telescopios, que nos dicen tienen lentes refractores, lentes de espejos. Luego nos hablan de los lentes de distinto tamaño. Y al final nos vuelven a hablar de los lentes refractores. O sea, nos están dando una descripción detalladita de distintas cosas. No podrían dar la descripción de un auto, ¿cierto? Un auto, este tiene llantas de 19 milímetros, dos puertas. Y así lo vamos enumerando en un orden, ¿cierto? Ahora, otra que es como súper importante, que es comparación y contraste. ¿Bien? Es una forma en la que nosotros tomamos dos elementos en los cuales empezamos a establecer similitudes. ¿Qué quiere decir similitudes? ¿En qué se parecen esos dos elementos? También podemos poner algunas diferencias de acuerdo a ciertos criterios. Bueno, aquí en el ejemplo comparan dos estufas, ¿cierto? Dos estufas que serían como lo mismo, algo parecido. Pero nos comparan una a gas y una de parafina. Nos dicen cuál de las dos es más segura. La primera es más segura porque emite menos gases que la otra. Entonces ahí nos van dando ejemplos. Después nos pueden decir ambas calientan lo mismo. Como nos dan ejemplos, nos comparan dos cositas. Siempre para decir cuál es la mejor. Para que nosotros podamos definir cuál es la mejor. La estructura de comparación la hacemos mucho cuando nos queremos comprar una cosa, ¿cierto? Si nos queremos comprar un celular nuevo, por ejemplo. O nos queremos comprar, no sé, una polera. Vemos en qué tienda está más barata. Cuál celular es mejor y es más barato. Cuál es la mejor compra, ¿cierto? Para nosotros hacer la mejor compra tendemos a contrastar una cosa con la otra. A ver cuál de las dos nos conviene más comprar para que nos salga cuenta no gastar esa plata por nada, ¿cierto? Bueno, espero que les haya quedado claro. Esta es la clase de hoy. Va un trabajo también, una guía, junto con el PPT. En el link que voy a dejar acá abajo en la descripción. Espero que nos veamos pronto. Hagan sus tareas y estudien. Adiós. Hagan sus tareas y estudiando.